PORTALMOTOS.COM Uno de ellos, más de 400 kilómetros de autonomía, sistema ESA que es lo habitual en BMW, que es el sistema de amortiguación, tres mapas de inyección, un ordenador de a bordo que es impresionante, todo lo que podéis imaginar y mucho más. No solo radio, tiene muchísima información y además muy fácil de manejar con esta ruedecita que estáis viendo aquí. Unas maletas en las que no solo entra un casco integral, puedes meter incluso una cazadora que no sea muy, muy, muy pesada, ¿vale? La iluminación con LED, la iluminación delantera es de Xenon y es adaptable a la carretera. Es la tecnología que BMW está utilizando en prácticamente todos sus coches, también lo ha traído a la motocicleta. Bueno, un montón, un montón de detalles que hacen de esta moto la que para mí es ahora mismo la obra de arte, una obra de arte y la mayor obra de arte en dos ruedas. La mejor moto que he probado en toda mi vida y llevo probadas muchas motos, os lo aseguro. A los que tengan 23.600 euros para gastárselos en esta maravilla, pues desde aquí mi enhorabuena y mis felicitaciones. Y que la disfruten tanto como yo la he disfrutado. Gracias y ya sabéis, en portamotos.com podréis leer toda la prueba completa y disfrutarla. Saludos. 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 Saludos.